Dicen que una muchacha que ya estaba muy chicoteada, que ya estaba muy chicoteada y le agarró un chavo que tenía poca conocencia de novia y se amarraron y pues que se fueron de luna de miel. Ya antes de irse para la luna de miel, le dijo a su mamá, oye mamá, ¿cómo le iría a hacer en la luna de miel para que no me note que estoy bien chicoteada? Dijo, no mi hijita, no va a estar ahí mi hija, póngase bastante pólvora, póngase bastante pólvora mi hija en el pan y verá que va a funcionar el asunto. Oye pues el pelado cabrón, cuando ya se llegó la hora de que le iba a llegar, se le arrimó y donde se la dejó caer, al mismo tiempo prendió un cigarro. También la madre explotó la pólvora, dijo, en la madre, dijo, pues qué chingado fue esto, dijo, no hombre, digo, pues mi virginidad, dijo, que se acaba de ir al cielo, dijo, no la chingue, dijo, a la que regrese, dijo, se llevó también mis huevos.